Hola amigos de HogarTV, hoy en Bella Listante quiero enseñarles un maquillaje que está de moda ahorita para Halloween de la Mujer Maravilla. Es un maquillaje de fantasía, algo muy sencillo. Yo ya tengo acá la modelo preparada, algo más adelantado para que sea más fácil explicarles a ustedes el maquillaje que vamos a realizar. En los ojos simplemente utilicé un iluminador, luego hice una base en el párpado móvil, café y proseguí a colocar glitter dorado en los ojos. Hicimos la línea delineador y la piel la preparamos con humectante, base y polvo compacto. Seguimos ahora con el maquillaje de fantasía, en este caso vamos a utilizar un lápiz negro. Para armar la diadema que lleva la Mujer Maravilla, vamos a crear acá un punto para que sea más fácil marcarlo. Y luego vamos a unirlo. Esta es la base que vamos a tener para luego rellenar con más glitter la diadema que lleva ella. Acá vamos a colocar los puntos de la estrella. No importa si no nos queda bien dibujado porque igual luego lo podemos quitar. Lo importante es que tengamos una marca de cómo va a ir el dibujo. Bueno, para esto vamos a utilizar también glitter rojo o fucsia para los labios. Bueno, en este caso vamos a utilizar glitter rosado, ya es de su preferencia si lo quieren rojo o lo quieren otro tono. En este caso lo vamos a utilizar en rosado y con glitter dorado para el resto de la diadema. Entonces, también vamos a utilizar unas bases de color para aplicárselos, como les decía, en el relleno. En este caso vamos a utilizar, con un pincel plano, vamos a utilizar la amarilla. Para ir rellenando la diadema. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. No importa si no queda muy parejo la aplicación de la base color porque va a llevar glitter, entonces no nos afecta que no quede tan perfecto y podemos ir encima de la línea guía del dibujo podemos ir remarcando con la base color ahora vamos a aplicar un gel aditivo para el glitter esto lo que hace es que nos ayuda a mantener más fijo el glitter nos va a durar mucho más tiempo y pasamos a aplicar con toquecitos el glitter y 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 como se pueden dar cuenta vamos teniendo ahí la diadema de la mujer maravilla con maquillaje es algo fácil práctico que ustedes pueden realizar en su casa y 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 Gracias por ver el video. Y si lo desean, también podemos aplicar un poco de glitter. Recuerden que este glitter es especial para la piel. Es muy finito, entonces no les va a afectar en nada. Y terminamos aplicando polo. Y quitando el exceso de maquillaje, de escarcha, de glitter que nos quede. Si ustedes sienten que les queda, que quieren definir más el borde de la diadema, lo podemos hacer con las bases, definiendo más la línea. También lo podemos hacer con un delineador negro para que quede más marcado. Pero cualquier imperfecto lo arreglamos con base. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y este... Es el resultado final que tenemos de un maquillaje de fantasía. Ahorita que está tan de moda la mujer maravilla, acá lo tienen, fácil, práctico y divertido. Recuerden mis redes sociales, en Instagram me encuentran como No olviden seguir viendo su programa Bella Listal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!